Cuando empiezas desde abajo Para los mandos que vives siempre lo llevo en su mente Mi compa Freddy Rodríguez de Merito, Michoacán No olvida su cuna humilde En el pueblito de Aporo Creció al lado de su abuela Doña Lucila Mendoza Para él fue toda su escuela Porque lo sacó adelante Y en su mente la conserva Y luego a sus dieciocho años Mi compa fue bendecido Pues conoció a su mujer Clara Hernández su apellido Luego a Tijuana se fue Y hasta hoy viven muy unidos Un saludo para el señor No se aplica Siempre la suerte te llega Fue así que Freddy logró Pronto a andar en carretera Luego cruzó la frontera Con el sueño americano Volví a empezar desde ceros En construcción desde abajo Hasta que se estableció En Michigan En Michigan progresando Así que Freddy Rodríguez Príncipe en la carretera Príncipe en la carretera Tiene sus cuatro diamantes Son su mujer y sus hijas Y al vuelo les van gallegos Persona de veras fina ¡Suscríbete al canal!